Hay una nueva generación de artistas españoles que pisan fuerte en Argentina. Hoy les vamos a presentar a Rosalén, una cantautora que con su frescura y humor trae su nuevo disco, ¿Quién me ha visto? Al Boris Club. Como el agua que se evaporó, la moneda que lancé al aire. Siento que tus canciones tienen mucho que ver con las chicas que tienen tu edad. Sí, yo tengo un público muy femenino, es verdad. Y sí, bueno, puede ser, ¿no? Que hablo desde el empoderamiento de la mujer, ¿no? De cosas que han mejorado y que, bueno, yo creo que como mujer, como persona, lo de valerse por sí mismo y tirar para adelante con todo, pues sí, eso se escucha mucho en las letras, yo creo que se transmite. Y por eso a lo mejor se sienten identificadas muchas mujeres. Viniste a tocar al Boris, que es un espacio muy íntimo, donde uno se puede encontrar con el público, conectar de otra manera, ¿no? Sí, bueno, y aparte cómo te tratan allí, el sonido que tiene, todo, todo. Me parece, bueno, me parece un privilegio poder tocar así en sitios tan íntimos y tan bonitos, tan cuidadosos. ¿Qué me puedes contar del show? Pues, bueno, nosotros somos una familia muy grande, pero como aquí no nos conoce mucha gente, venimos dos solo, venimos mi guitarrista y productor y yo. Entonces es como algo súper íntimo, ¿no? Como algo que podíamos hacer así en el salón de casa, que también tiene mucho encanto. Vuelves, vuelves, vuelves siempre, siempre vuelves. Vuelves, 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 vuel